Divertida, entretenida y amena, así es la noche en el domingo con Yabla. Aquí estamos. Le tengo que hacer tintero, le tuve que preguntar a ella cuál fue la pregunta que dejé en el tintero. Ay, el alemán acababa de ponerla. Es que detrás de las cámaras hemos hablado de todo. De todo. Estoy súper contenta. Es que hay tanto, tanto, tanto que hablar que, bueno. No, ya, ya ellas me acordaron cuál fue la pregunta. Les decía, de estar allá arriba encumbrada, se acabó. ¿Qué pasa en la vida de un artista? A mí me pasa, por ejemplo, que he sabido tener tres proyectos a un tiempo, cuando que vive el merengue, el programa, un documental. Y cuando aquel vértigo para, uno se deprime, o sea, tú caes como en un vacío. Imagínate una orquesta de la magnitud de las chicas del Cannes que se acabó. ¿Qué pasó en sus vidas? Bueno, en mi caso no fue tan drástico porque yo salí primero, antes del grupo parar. Yo salí porque tenía una niña y quería darle tiempo de calidad, además de que quería estudiar una, quería hacer una carrera universitaria y quería dedicarme como a otras cosas. Y antes del grupo desbaratarse, yo tomé esa decisión, para mí no fue tan drástico. O sea, que no sé si para las muchachas. Yo fui la última que abandoné el barco. Es verdad. Y Dios mío, qué serio, qué triste. Sí, la verdad, no, pero bueno. La verdad que, mira, si tú supieras que sí, fue un conjunto de sentimientos. ¿Por qué? Porque yo sí quería como un poquito de paz, un poquito de calma, un poquito de encontrarme a mí misma. Yo tenía muchas confusiones, estaban pasando muchas cosas en mi vida y entonces tuve la oportunidad de firmar de nuevo con una disquera europea que se llamaba Conga Music en ese entonces. Entonces, como que continué. O sea, no tuve ese tiempo de quedarme. Exacto. O sea, sí lo tuve más o menos como seis meses de nada y entonces dije, no, tengo que irme. O sea, tengo que volar. Y entonces fui a vivir para Europa por unos años. A Holanda, creo, ¿verdad? Correcto. Tarejita bien hecha. ¡Eh! ¡Eh! Cuéntame tú, dice. Tú sabes que la mía, yo recuerdo que la última actividad que nosotras tocamos en el 97 fue un 31 de diciembre en el Santo Domingo. Ahí nos despedimos todas en el Santo Domingo Country Club. ¡Ay, Dios mío! Pero ya ella tenía una petición de matrimonio. ¡Ay, era feliz! Sí, entonces nosotros salíamos de vacaciones después de Reyes un 6 de enero. Entonces, ya yo estando de vacaciones, nosotros nos casamos un 20. Ahí terminó mi contrato también. Entonces, ya ahí yo seguí como solista haciendo algunas cosas. ¿Tú no tuviste ni siquiera tiempo para pensar? No, porque yo tenía un solo programa que yo cantaba. Es el único programa que yo tenía. Sí, tu programa de televisión. Sí, mi programa de televisión, aquí mismo en Color Visión. Y sábado de Corporán, yo no podía y otro programa. Muy difícil. Y Rafael Corporán de los Santos, que era otro programa. Sí, que era otro proyecto. Él se hiciera un programa. Y luego, pues, después de su fallecimiento, ahí sí tuve una pausa muy fuerte. Y ahora es que estamos tratando de salir y tener esa alegría y volver otra vez a ocupar la mente. Debe estar súper feliz allá. Sí, 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 sí debe de estar. No, porque él era fanático de nosotros. No, 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 no. Debería. Pero, pero yo, no, además, sabía que eso lo hacía sumamente feliz. Sí, claro, claro. Que ya va. Sí. Tengo algunas anécdotas de ustedes que quiero compartir. En Sábado Sensacional, a ver si me cuentan eso, Sábado Sensacional Internacional, le pidieron que salieran con tanga y hilo dental. Sí. Se armó el lío, señores, de no te mené, porque ninguna... Ahí se habló de Renú. Que se iban a devolver para República Dominicana. Sí. Díganme de ese escándalo. Bueno, tú sabes que nosotros somos media, como muy, muy... Conservadoras. Conservadoras. Pero allá en Venezuela eso no es nada. Ya ponerse una tanga tipo... Sobre todo en esa época nosotros éramos más... Tipo hilo dental, para ellos no eras nada. Entonces, el programa trataba de hacer algo muy loco. O sea, el artista tenía que hacer algo que no se le... O sea, que no se atreviera a hacer. En otro programa. En otro programa o en ningún otro... En otro momento. Y cuando nosotras llegamos, 12 mujeres, dicen que... Ay, mira, lo que van a hacer, muy, muy normal, ¿eh? Pero ya va, que tienen que ver el merengue, la buena música, la buena calidad con salir con todo. No, porque era una locura. Todos los artistas que iban a... Para ese programa específicamente, tenían que hacer algo loco. Hicieron algo loco. Y entonces, díganme de la locura. No, cuando sacaron la tanga, el grupo entero dijo... No, pero yo prefiero, no, no, yo... Y salvó la revolución. Entonces, conversaron con nosotros y esto... Entonces, el acuerdo que llegamos fue que las de atrás, las muchachas que... Se iban a poner su uniforme, que no entraron en nada. Pero nosotros las del frente, que siempre teníamos que exceder un poco más... Bueno, ok, no, lo vamos a poner, pero tienen que modificarlo. Tienen que ponerle más tela atrás, subirlo más... Era de dos piezas, pero estaba un poquitito más cubierto. Y así fue que pudimos salir. Más subiditos. Se armó y se armó fuerte. La locura se armó en grande. Tengo otra anécdota aquí. Una vez que viajaban de Bogotá a Pamplona, una turbulencia se perdió altura y la tamborera empezó a vocer. La trombonista. La trombonista, Maribel. La trombonista. Lo que pasa es que fue que se metieron unas palomas. Y a llamar al manager Huáscar se dijeron dos o tres palabras. ¡Pum! Compito. ¿Qué fue lo que pasó? Díganme de esto. Fue en las turbinas que unas palomas se metieron. Algo, sí, sí. Entonces, eso fue una cosa así. Todas ellas tenían el color... Ella es morenita, entonces, desde que ella... No, no, ella de por sí le tenía pánico a los aviones. O sea, desde que ella se montaba estaba nerviosa. Entonces, cuando comenzó esto, ella estaba en el asiento de adelante y Huáscar estaba atrás. Entonces, ella comenzó desde allá adelante a vocearle a Huáscar. Todo lo que le salió por esa boca. ¡Ay, Dios mío! Y muchos improperios, y muchos de todos, y dándose en el pecho. Entonces, eso fue... Nosotros estábamos asustadas. Bueno, espérate que eso es un momento, mamá. Espérate. Pero nosotras sentadas, estábamos así. Fue después que estábamos en tierra que comenzamos a acordarnos de todo eso que ella hizo, que comenzamos a reírnos. Pero mientras ella estaba haciendo eso, estábamos todas así. ¡Ay, Dios mío, Padre! Y eso fue lo único. Pasamos muchos sustos más. Es verdad. ¿Como cuál? Por ejemplo, cuéntame la última anécdota. Un terremoto en Panamá. ¿Recuerdas? No me digas. Pero muy fuerte. Estábamos en... En Chiriquí. En Chiriquí. Y recuerdo yo que íbamos para la actividad. Era de tardecito y cuando oímos eso en el hotel, digo, oh, ¿y qué está pasando? Cuando me paro, yo veo al director a la percusión completa con la Biblia abajo en el medio de la calle. Y dice, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué está temblando? ¿Qué está temblando? ¿Qué está temblando? Yo soy una que coge a mi muchacha y hay que salirme a buscar. Tres días después apareció. Pero oye, ahora que está... Se hundió la pista de Chiriquí del aeropuerto. Fue muy fuerte. El hotel, todos los palos de luz, en la calle, el hotel. Ay, Dios mío. Nunca dejaba de temblar. Chiriquí yo creo que hacía temblar. No lo sabía. ¿Lo perdieron? Lo perdieron porque ahí fue un desastre. Ay, qué pena. Por el susto. Pero oye, una vez estábamos en Colombia y dice el manager, tenemos que cambiar de hotel. Nosotros no sabíamos por qué. Y nos dice, ah, sí, que esto, bueno, y haciendo las maletas, nosotros nos subimos. Y cuando llegamos al otro hotel, dice, un coche bomba frente al hotel. Sí. Madre mía. ¿No? ¿No puede ver ya? Señores, que uno lo ve todo tan bonito, ¿eh? Y tan maravilloso. Increíble. Sí. Se asume en riesgo. Miren otra compañera que tiene un mensaje que quiere compartir con ustedes, Janet Rivera. ¿Se acuerdan? Ay, claro. Mi compañera de habitación. Es verdad, siempre era tu compañera de habitación. Siempre, siempre. Pues venga, vamos a ver. Hola, amigo. Les habla Janet Rivera, extrampetista de las Fundamentales Chicas del CAC. Quiero felicitar a las muchachas por su iniciativa. Doy gracias a Dios por haber pertenecido a un grupo tan famoso y con tanta disciplina. Y tener tantas hermanas. Muchachas, las quiero mucho y que tengan muchos éxitos. Bendiciones. Señores, cuántos recuerdos, ¿eh? Muchísimas, muchísimas, de verdad. Vamos a seguir hablando con ustedes de esos recuerdos y más, y sobre todo de presente y futuro. Es porque la siento tan entusiasmada y así debe estar gran parte de nuestro público. Mientras, nos vamos al otro lado del estudio. ¡Ay, ay, ay! ¡Ey, ey, ey! Christopher Calderón es tan particular. Cris lo sabe todo. Señora, ¿y cómo canta también? Sí, sí. Yo soy una fanática. No, 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 no. Y ahora dijo, no, 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 no. Es Chicas del CAC. Pues miren lo que tiene Christopher para nosotros. Venga, al can. ¡Venga! Te levantas pa'l trabajo, tal vez. Te esfuerzas, Pilar, siente que no vas pa' parte. No te vuelvas loco, todo tiene solución. No te fajes solo, ármate en tu equipo. ¡Oh, oh, oh! Busca para de gente, cuéntale tus metas. Generales confianza que tu hijo en ti crea. Márcale objetivos, escucha su propuesta. Aprovechalo a todos, cada cual sea como sea. Que el trabajo juntos, siempre es la fuerza de todo. No será fácil hablar, vuelto de ideas. Si no eres buen líder, la vaina se pondrá fea. Párate de ahí, deja la quejadera. Mírate a las chicas todavía dando carpeta. Trabajaron juntas hasta que se apague el sol. ¡Qué bonito! ¡Gracias, qué bonito, Dios mío! ¡Qué bueno se siente estar en este set, señora Yana! La quiero muchísimo. Mi amor, yo a ti más. Pero una cosa seria, ¿eh? Ah, bueno, bueno. Oye, me encantó ese mensaje. Gracias por la motivación. No, en esta época y en toda la vida, qué bueno, venga. Bueno, este mensaje, obviamente, inspiración por las chicas del Cannes que tanto han trabajado. Y pues le tengo una pregunta. Este segmento, si no lo han visto, básicamente siempre, al final, le tenemos una pregunta. Y pues, en la medida que ha ido la entrevista, la pregunta obligatoria que tengo que hacer yo, luego de cantarles acerca del trabajo en equipo en este momento, es ¿cómo pretenden las chicas del Cannes en la actualidad, trabajando en equipo, por supuesto, lograr acaparar a la nueva generación que probablemente no conozca su música y que quizás tenga ansias de conocerla? ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡Te quiero, mi amor! Servida la pregunta, cuéntenme. Esa es verdad, buenísima. Buenísima pregunta. ¿Qué tal? De hecho, antes de responder, tenemos mucho público. Nos sorprendió la última vez que estuvimos en Pegatigana, que las muchachas pidiendo fotos con nosotros, muchachitas, pequeñas, adolescentes. Entonces, yo entiendo que definitivamente hay que darle un aire de fusión al merengue, hay que darle sus retoques, aunque volvemos a repetir que la música de nosotros está bastante actualizada, definitivamente sí hay que llegar a ese público, hay que hacer fusiones, hacer nuevas cosas, nuevas propuestas. O sea, vienen, por ejemplo, con nuevos arreglos de los mismos temas que popularizaron. Pero sin lastimar lo que es la esencia de la chica del CAN y la esencia de los temas que ya han sido producidos en nuestras anteriores producciones. Y agrego yo una cosa, que la calidad es una cosa que se impone. Es muy interesante la pregunta que hace Cristóbal, porque hay que ir respondiendo a los intereses. Correcto. Tenemos que ir con los cambios. Y es cierto que debemos de llegar a ese público que a lo mejor no conoce lo que nosotras hicimos. Pero yo creo que nosotros llevamos una gran ventaja, porque como te decía Michelle, nos dimos cuenta que hay un público muy joven, muy pequeño, que actúa de manera como si conociera todo lo nuestro. Es que es merengue, es merengue, es merengue, es merengue, es merengue, es merengue, es merengue. Y déjame decirte ya una otra cosa. Identidad, correcto. Que las muchachitas que bailaron, los temas de nosotros están igualitas. Por ejemplo. Ajá. Mírala ahí. ¡No! Seguimos las chicas del CAN. No se puede a nadie. Seguimos conociendo más de la historia de las monumentales chicas del CAN. ¡No! ¡No!